Estamos de vuelta acá en clase B, pero con un temita técnico que me están solucionando del otro lado. Todo va a estar bien, no pasa nada, todo va a estar bien. Estamos en posiciones extrañas, pero estamos. ¡Parkour! No pasa nada, hacemos parkour. ¿Por dónde? Mirá, me muevo para acá, así me veo mejor. Ahí está. Porque estamos acompañados nuevamente, y esta vez en el estudio, entonces hubo que reubicar las cámaras y los micrófonos y todo, porque tenemos acá a la gente de Listo Calisto Animation, Lucila Iñiguez y Matt Revelo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, y los invitamos no porque teníamos ganas, nada más. Ah, no, vinieron a tomar mate. No para tomar mate, nada más. Podemos tomar unos mates, claro que sí. Pero porque acaban de estrenar una serie en Cartoon Network, que se llama Cady, la fabulosa hechicera del caos, que he tenido el gusto de ver. ¿Cami, la has podido ver? He podido verla. Muy bien. Sí, 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 hice la tarea. He podido hacer la tarea y verla. Y teníamos ganas de conversar con ellos sobre cómo fue el proceso, cómo es este estreno, cómo es hacer una serie de animación, que es un montón. Así que, bueno, primero preguntarles cómo están con este estreno, cómo viene la cosa, qué ha pasado. Estamos súper bien. Sí, sí, mejor que nunca en ese momento. No, súper contentos, emocionados, entusiasmados y con ganas de ver las repercusiones y todo. ¿A ustedes que vieron les gustó? Sí, a mí me encantó. ¿Te imaginas le decían? La verdad que es flojita. Ahora tengo unas anotaciones, ¿no? Bueno, la paso el feedback. Estaba re loca. No, la verdad que yo la he visto, me ha gustado mucho. Y me encanta poder ver cosas hechas acá, en un canal que tiene mucha llegada, que es uno de los más consumidos, y que tenga justamente la calidad de cualquier otra cosa que podemos ver en ese canal, que siempre es algo lindo de poder decir que lo que hacemos acá está igual de bueno y que no tenemos que pedirle nada a nadie. Está enojada, Nancy. ¿Qué te pasa? Viste, nos ponemos coyunturales y empieza toda la cuestión. No, pero nada, que a veces no es lo que más conocemos o no es lo que más se ve, porque consumimos mucha animación de otros lados y también existe acá y está bueno verla cuando sale. Y les quería preguntar también cómo fue el proceso de llegar hasta Cartoon Network, porque sé que no es lineal. No es que Cartoon Network agarró y levantó el teléfono y les dijo, che, danme una serie. Era buenísimo. Porque estaría bárbaro. Y si quieren, los invitamos a hacerlo. Cuando tenga ganas, puede venir. Pero, ¿cómo fue en el caso de ustedes, por lo menos para Cady, el proceso? Bueno, en realidad Cady arrancó hace un par de años. La idea surgió a fines del 2020, por ahí. Así solo como un dibujo lindo, una sinopsis cortita, un par de ideas. Lo mostramos ahí en un mercado, un par de personas. Y ya en el 2021 lo presentamos en un mercado audiovisual acá en Argentina, Ventana Sur. De hecho, todos los años a fin de año. Y ahí nos pusimos firmes, hicimos toda la biblia del proyecto, que básicamente es todo el contenido duro del proyecto, las sinopsis visuales, descripciones de personajes, algo de material también, entre gráficos, fondos, un poquito animado, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedamos seleccionados para hacer un pitch, o sea, una presentación pública frente a una audiencia. Y ahí, en ese mismo entorno del mercado, nos dieron un premio para ir a México a presentarlo, a Pixelatel, que es otro festival. De hecho, es un poco más grande, es de los más grandes de Iberoamérica ya. Y pudimos ir, lo seguimos perfeccionando, agregando material, siguiendo, sumando cosas, cosas y cosas. Y ya que íbamos para allá, aprovechamos y nos postulamos a todo lo que había. Y dentro de todo lo que había, había un par de colaboraciones entre este Festival Pixelatel y Cartoon Network. Y dijimos, bueno, vamos a mandar, ¿no? Que ya viajamos, ya tenemos los pasajes, ya tenemos las acreditaciones. Estamos acá, la hacemos. Estamos acá, la hacemos. El Nokia nos lo va a quitar. Y, pues, nada. Nos seleccionaron, así que estuvimos entre otros 10 proyectos, o sea, junto con otros 10 proyectos, todos maravillosos. Les hicimos la presentación a los ejecutivos de Cartoon y tuvimos la gracia de que eligieran nuestro proyecto para la producción del episodio piloto. Sí, ya el premio incluía la realización del piloto, así que ahí empezamos la aventura. Una vez que lo ganamos, dijimos, bueno, ya lo ganamos. Y ahora hay que hacerlo. Ah, no terminaba acá, claro. No, no, no. Y como a mí siempre que escucho, ¿no? Cuando hay un proyecto, sobre todo cuando es nacional y, digamos, se asocian a grandes productoras o a grandes canales, me interesa mucho saber cómo es trabajar con estas empresas. Si hay algo de condicionamiento a la hora de trabajar. No sé, siento que hay mucha mística y mucha cosa de que no se sabe cómo es el detrás de escena y quería que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, en nuestro caso, nosotros cuando hicimos la presentación ante los ejecutivos de Cartoon en este concurso, presentamos también la idea del episodio. Como sabíamos que el premio era un piloto, armamos todo como para ya tener un storyboard, un esquema de lo que iba a ser el episodio. Gustó. Y, de hecho, la gente cuando lo presentábamos se reía de los chistes, lo cual decíamos, bueno, eso es una buena señal. Funcionan. Funciona. De hecho, por un tiempo de tiempo, ni siquiera pudimos terminarlo. Después lo terminamos en una reunión posterior y se acordaba todo de los chistes, perfecto. Así que dijimos, es una buena señal. Y, bueno, así que cuando, una vez que nos dieron el premio, ya teníamos la idea armada, la estructura de lo que iba a ser. De hecho, nos dieron mucha libertad. Nos dijeron, bueno, si la idea que tienen es como lo que presentaron, denle para adelante. Bien. Claro, incluso nosotros les propusimos que podemos seguir con esta propuesta, podemos pensar otro episodio que no sea este. Y, no, de hecho, les había gustado un montón. Un poco también por eso creo que nos eligieron, porque ya sabían que estaba encaminado, no solamente un dibujo lindo y después cómo será la historia. Solo nos hicieron dos asteriscos en el momento, que fue uno un chiste que, bueno, no sé si lo espoilero, que un personaje levanta una mano de un cadáver con el taco, que nosotros sabemos que era un poquito jugado porque para el humor para chicos, pero dijimos, es divertido, es gracioso, es una mano de un zombi, tampoco es nada. Claro, los chicos ven cada cosa hoy en día, claro. Y, bueno, nos lo marcaron, pero dijeron, bueno, igual denle para adelante, no pasa nada. Y después en un momento que saca un cuchillo que estaba manchado de salsa, la salsa era roja originalmente, nos pidieron que no fuera roja, así que le hicimos naranja, pero fueron las únicas dos marcas. Sí, la realidad es que fueron súper abiertos a todas nuestras propuestas. No sabemos si por qué les gustó, si son siempre así, si es un caso. La realidad es que con nosotros tuvimos un montón de libertad siempre, incluso estos asteriscos eran igual de proyectos de ustedes, lo que les parezca, las sugerencias, tal cual. Me puse a pensar ahora que hablaban de esto de que es un producto para chicos, en tema de la salsa era un poquito más naranja y todas esas cosas. Entonces, ¿plantearon ustedes o les plantearon ellos también, tal vez, un tema de rango etario para quien está dirigida la serie? ¿Se habló de eso? ¿Se habla de eso? ¿Lo pensaron ustedes en la producción? En realidad nosotros, cuando hicimos la presentación, ya ahí nosotros marcamos cuál era el público objetivo que nosotros consideramos para el proyecto. Generalmente cuando uno hace una presentación, cuando hace un proyecto en general, ¿no? Uno no hace un proyecto y después piensa para quién, sino que ya lo haces pensando quién lo va a ver. De todas formas, hubo ahí medio un tema en el medio de, bueno, ¿y qué pasa si hacemos una propuesta para un poquito más adolescentes? ¿Y si subimos un poquito los chistes? ¿Y si no tanto? ¿Estuvo ahí medio una puja? Va, que originalmente el proyecto estaba pensado para 6, 9 años. Y después, como esto es algo dinámico, y lo vamos viendo en el momento, y con este tipo de chistes que rozaba un poquito algo más grande de edad, lo corrimos más 9-11, quizás se puede estirar un poquito más incluso, pero más o menos ese. Y tal cual. Bien, bien, me encanta. Y para quienes todavía no han tenido el gusto de verla, cuéntenos un poquito de qué se trata en sí la serie. Ya estuvimos hablando de que hay un brazo de un zombi, y un par de cosas, o sea que algo se pueden imaginar, y con el nombre, ¿no? Cadi, la fabulosa hechicera del caos, o sea, no de cualquier cosa. Pero bueno, ¿cuál es la historia detrás, o qué podríamos ver si toda la temporada sigue? Bueno, Cadi es la historia de una joven hechicera, como le dice el nombre, que es una hechicera nigromante. ¿Qué es esto? Es que es una hechicera que es una hechicera oscura, una hechicera del mal, que controla la muerte y la mala suerte. Como que tiene poderes sobre el más allá. El problema es que ella viene de un reino en el que son todos nigromantes, y hacen todos magia del mal, y ella pone en expectativas sobre ella para que ella sea la próxima líder del reino. El problema que tiene ella es que, aunque le cueste admitirlo, ella es muy buena como para hacer magia oscura. Entonces no puede, y todo le sale al revés de lo que tiene en mente. Y bueno, a pesar de eso, ella decide embarcarse en una aventura para conquistar diferentes reinos, para demostrar que es buena como hechicera oscura, que es para mostrar su valía. Pero bueno, todo le sale más complicado de lo que resulta ser, y termina resolviendo las cosas de manera poco convencional. Sí, un poco es ella descubriéndose a sí misma y luchando contra lo que se espera de ella, lo que realmente es. Y ahí entra Fido, que es el coprotagonista, que es un hombre lobo, pero a diferencia de lo que se espera que sea un hombre lobo, es todo lo opuesto, es superfacifista, es vegano, es muy artista, solitario, en vez de ir en manada va solo, y ahí es donde machea con Cadi, que son las dos como almas solitarias que se encuentran en el camino y van en ese camino juntos. Y bueno, esta es una pregunta que suelo repetir, pero yo soy como la chiqui le gran, siempre pregunto lo mismo. Siempre me interesa saber, digamos, y preguntarle a la gente que es muy creativa como ustedes y que es realizadora, ¿en dónde están sus inspiraciones? Ustedes hoy en día, siendo adultos, ¿ven animación? ¿Qué es lo que consumen? Por supuesto no les voy a preguntar si es de cartoon o no. Ellos sabrán porque el trato tienen que decir que miran todo lo de cartoon. Claro, si hay alguna cláusula, tranqui, pasamos a otra pregunta. No, pero me gustaría saber también si este estilo de animación es el que ustedes suelen consumir, en qué se inspiraron, eso. Bueno, en realidad nosotros, él más de los 90, yo a principios 2000, esa es como nuestra infancia y consumíamos mucho, Cartoon Network, como también Nickelodeon, el chico no piensa tanto en que soy fanático de tal canal, simplemente ve el dibujito que le gusta en el canal que está y va pasando. La realidad es que yo en mi infancia mucho el laboratorio de Dexter, Sony Brau, que es la vaca y el pollito, los padrinos mágicos, te puedo contar, la realidad es que siempre me encantó venir dibujitos y lo sigo haciendo. De hecho, cuando nos preguntan che, se vieron tal serie, no sé, ¿de qué estás hablando? Ah, pero estoy actualizada con todos los dibujitos, que nos hacemos maratón, que de Aul House, que de Star Wars en la Fuerza de Mal, que de Gumball, todo lo que fue saliendo, la realidad es que también, como parte de nuestro trabajo es mantenernos actualizados, pero también lo disfruto un montón. Sí, es un poco un goce que lo disfrazamos de, bueno, esto es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo. Hay que parar de trabajar para trabajar. Salió uno de Gumball, lo tengo que ver, sí, no, no. Estoy con un proyecto. Terrible, lo tengo que ver. Estoy hasta acá de trabajo. Tapado de laburo, el famoso tapado de laburo. No, y la realidad es que sí, claramente hay un montón de inspiración en todo eso, lo que a uno le gustaba ver y lo que sigue disfrutando hacer y también pensando un poco, bueno, cuál es el chico de hoy y tratar de ir un poco a eso sin dejar de contar lo que uno quiere contar. Capaz es, bueno, qué es lo que quiero contar y el lenguaje, la manera, si es lo que guste. Porque yo me pongo a hacer, no sé, animaciones como se hacían en los 80, ningún chico le va a atraer por mucho que esté buenísima la historia. Y la realidad es que también nos sentimos muy afines con el estilo que estamos haciendo. No es que decimos, bueno, se usa esto y lo ponemos, sino que encontramos un, sí, un buen medio entre esto que nos gusta hacer, que disfrutamos y que también está un poco en tendencia y que creemos que nos puede gustar a la audiencia. Sí, lo lindo de la realización de los dibujos animados es que está jugando constantemente. Es parte del vínculo con el chico que tenemos dentro, digamos. Claro. Seguimos viendo los dibujitos y seguimos imaginando historias y creando mundos nuevos y eso es lo que tiene. Bueno, obviamente como todo trabajo requiere cierta responsabilidad y disciplina que cuando son chicas no tienen. Sí, sí, sí. Pero no perder nunca ese vínculo es clave para mí. Y ahora que traes justamente el tema de la disciplina y demás, les quería preguntar un poco cómo es en términos prácticos el tema de este tipo de trabajo. Vos hablabas de la Biblia que tiene como toda una cuestión de documentación desde lo narrativo que va a tener la serie, pero también un montón de cosas que tienen que ver específicamente con el mundo de la animación que son, bueno, unos fondos, unos personajes, un poquito animado. ¿Cómo es ese distribuirse las tareas o cuáles son las tareas claves que no pueden faltar si nos vamos a dedicar a animar? Bueno, en realidad todo proyecto de animación, todo proyecto audiovisual requiere de ciertas bases que son comunes a cualquier otro tipo de proyectos y ciertas bases específicas a lo que es la animación. Lo que es la idea, la generación de la idea puede partir de cualquier lado, la inspiración a veces te llega, pero que llegue cuando estás trabajando y es básicamente armar una sinopsis, una descripción de personajes, todo eso acompañado en nuestro caso por material visual que acompaña con un diseño de personajes, se hace lo que se llama la hoja de personaje que es básicamente un 360 del personaje, las distintas poses, algunas poses de acción, expresiones faciales, una descripción del universo, de dónde transcurre la historia, cuáles son las reglas de ese mundo, acompañado de fondos, concept arts y todo material visual que ayude. Además, de información como la ficha técnica, qué es, si es una serie, cuántos episodios tiene, cuántos minutos, bueno, el target, que es lo que hablamos recién y eso, no sé si me olvidas. No, todo eso es lo previo, yo entiendo que también la pregunta va al momento de hacerlo. La realidad es que siempre, siempre vas a tener que tener una instancia de grabación de voz, o sea, una vez que tenés el proyecto y alguien te dice, listo, está, lo hacemos, listo, cuántos episodios, pongámosle uno, guión, seguro, tenés que tener el guión, con toda la escritura de los diálogos, con las acciones, después se pasa a lo que se llama storyboard, básicamente es este boceto de cómo va a ir con pequeños dibujitos toda la historia para entender cómo va a pasarse de ese guión, de ese texto a la pantalla y después una vez que tenés ese storyboard lo ponés en tiempo particularmente lo que llamamos animática y básicamente es un video en boceto de todo que mi papá decía, pero es pintarlo y ya está, no, no es pintarlo y ya está, hay que hacerlo todo, es tan simple como que todo de esto no voy a usar nada. Claro, pero ya lo tenés hecho. Claro. Además las primeras versiones tenían nuestras voces grabadas, eran horribles nuestras voces. Claro, no, no, y después una vez sí que ya está, eso es lo que, es la última instancia que vieron en nuestro caso los de Cartoon Network para decirnos listo, pulgar para arriba y después todo lo demás veo que hasta que no estaba listo no lo vieron y sobre eso se trabaja por un lado todo lo que es el apartado de fondo, la escenografía, donde están los personajes, las animaciones en concreto que hay varias técnicas, en nuestro caso es mucho dibujo a dibujo y una parte es también lo que llamamos cutout que es desde la computadora con una especie de marionetitas y después de eso la composición que es poner todo eso junto más iluminación, más la composición en general, que sombras, qué luces, qué espacio, espaciar los personajes con el fondo, hacer que quede bonito y armonioso. Que parezca que todo sale del mismo lugar y no de 27 millones de lugares distintos. Exacto, pero también tenés un montón de animadores trabajando, varios fondistas trabajando, empatar todo en estilo y colores y luces y todo lo demás y sobre eso se vuelve a trabajar el sonido que en principio era como una maqueta también, un boceto de sonido, se trabaja bien, pulir las voces, pulir los sonidos, la composición sonora, etcétera, y ya ahí casi. Bueno, y este piloto en particular, ustedes que lo vieron, tiene una parte que hay una canción. Exacto, estaba por preguntar eso. La canción fue una maravilla de Franco Amato, un amigo y músico y compositor que nosotros obviamente lo teníamos en la idea, en el guión, pero le dijimos, bueno, hay un personaje que canta una canción y el resto fue creación suya de lo adaptó a lo que es ese personaje y yo creo que lo hizo muy bien. Claro, le tiramos, bueno, el personaje es así, la canción va por, le tiramos tres referencias de músicos, ni siquiera es que le dijimos algo como una mezcla entre Sinatra, tipo Elvis, tipo así como, Leonardo Fabio era una cosa, una cosa muy particular, y nada, pensé que está muerto y que, gran referencia igual esa. Y que tiene que ser romántica. Y ya, y él escribió esa maravilla, y los que no lo vieran, véanlo, porque esa parte está buenísima, y sí, fue un lograzo. Y no hubo mucha reescritura, fue medio como, bueno, hice esto, está buenísimo. Listo. Bárbaro, siempre. Sí, tal cual. Me sacaste la palabra de la boca. Sí, justamente ahora que estabas hablando de ese último paso, que es como ya pulir el sonido y demás, pensaban que en particularmente ustedes metieron una canción en el medio del episodio, y que es como todo, todo otro desafío aparte, ¿no? nos dijeron, músico original, ¿no? Nos dijeron que fue como medio arriesgado de cartoon, pero dijeron, bueno, si se animan, Al principio no pensaron que íbamos a poner la canción, como que le contamos el concepto, pero pensaron como que no cantaba. Y cuando vieron que metimos la canción, dijo, al principio en el Animatic tenía una referencia, entonces fue como un, uh, ¿cómo va a salir esto? Y cuando se la mostraron lo dijeron bien. Claro, además era en el primer capítulo, o sea, era como tiramos todo al asador. Tal cual, toda la línea de fuego. Bueno, nosotros nos planteamos, en el tiempo que teníamos que ir a poco, con un presupuesto que teníamos que ir a poco también porque era parte del premio, no era negociable. Y todo, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo de la mayor calidad posible en el tiempo que tenemos. O sea, fue como muy récord todo, meter todas las pilas para llegar. Acá se hizo parte la animación y parte se hizo en México. Y, bueno, fue meter mucha línea al fuego para llegar bien con todo. Sí, justamente algo que hablamos muchas veces con realizadores es el tiempo que llevan algunas cosas que a veces tiene que ver con, por ejemplo, la investigación en un documental. Hay películas que por ahí tardan 10 años en hacerse. Y hay tiempos que tienen que ver con la producción misma, ¿no? En la animación en particular, que es esto de juntar todos esos pedacitos, ¿no? De tener alguien que te diseñó el fondo, después alguien que hizo el personaje y ahora tenemos que mover ese personaje, tenemos que juntarlo con aquello. Y tiene un proceso que, o sea, lleva tiempo, no puede no llevar tiempo. ¿Cómo es esto de tratar de achicar todo ese proceso a los tiempos de producción que a veces exigen este tipo de convocatorias o demás? ¿Pudieron trabajar, por lo que me decías, igual como con un equipo? ¿Pudieron armar equipo para eso? No, ¿no? Es que ustedes dos solos estuvieron 70 horas por media. La cara de imposible. Gracias a Dios. No sé si estuvimos 70 horas, pero además... Pero con un montón de otra gente que estuvo esas otras 70 horas. Era imposible si no, 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 no. No, es que aparte, coordinar un equipo, porque éramos más o menos 30 personas en total entre el equipo de México y gente de acá. Y coordinar un equipo también es un desafío. Es como que, por un lado, está buenísimo porque te alivia mucho el trabajo, la distribución de tareas, pero esa coordinación, no tenemos experiencia en un equipo tan grande. Sí, con algunas personas, pero no con tantas personas. Claro. ¿Cómo se llevan con esa tarea de delegar? Porque es como su hijito este proyecto. No, la realidad es que nosotros cuando arrancamos la producción, oficialmente la empezamos en marzo y en mitad de agosto ya estaba listo para en primera semana de septiembre estrenarla ya en México como premio. Claro. Entonces, habremos tenido marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses en algo que es demasiado poco. Entonces, hasta que no se liberó la plata, no pudimos empezar y mientras tanto nosotros avanzamos mucho en todo lo que es esta primera instancia de Storyboard y Animatic y el Animatic final que hicimos tenía un nivel, era como un medio paso más que básicamente ya tenía todas las puntas de animación hechas, o sea, todos los extremos en un dibujo bastante limpio, digamos, lo que llamamos clean de dibujo. Entonces, ya era muy, muy claro qué queríamos. era una tarea más como operativa. Aún así, algunos como que se animaron a hacer algunos aportes que estuvieron buenos. La realidad es que nosotros si vemos que le va bien al proyecto, ¿no? Y que le sienta bien y que lo mejora, buenísimo. ¿Qué más queremos? Que esté bien. La realidad es esa. damos mucha libertad creativa al artista que pueda... De hecho, a veces nos pasaba por ahí con el equipo de México que se ataba mucho a lo que nosotros le pasábamos, que está bueno y es lo correcto, pero también decíamos, bueno, anímense a probar otras cosas, como si lo pueden mejorar, adelante. Claro, ¿y qué más? Pero buenísimo, ya está bien, ¿y ahora qué se le ocurre? Sí, 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 tal cual. Una preguntita que después de que habíamos estado charlando como preguntaba Cami de las referencias, de lo que ustedes también consumen y demás, tenía ganas de hacer y no quiero que se me escape, es cómo se llevan con la animación para adultos, porque estamos hablando de un mundo que es la animación para niños y todo lo demás, pero también existe ese otro mundo que es la animación para adultos, ¿qué les parece, les gusta, es algo que también les interesa o están muy en este mundo? Bueno, a mí de lo particular me encanta mucho, sí, me gusta, me gusta mucho la animación para adultos, soy de consumir, pero también este lado, es como que me conecto más desde este lado, no descarto, me gustaría también como desafío pensar alguna historia como más para adultos, pero es otro lenguaje y son otros chistes, son otros códigos, que hay que saber entenderlos, me gusta ese desafío, pero todavía no lo exploré a fondo. Claro, a ver, a mí también me gusta, de hecho, como vemos tanto para chicos, él me dijo, bueno, veamos alguna también, así como tratando cada uno, adultos, por favor, por favor, no, me gusta, a mí lo que me pasa es que yo soy muy infantil también en cuanto a mis gustos, o sea, me gustan mucho las cosas de chicos y capaz me cuesta ver cosas para adultos en el sentido que se me escapan chistes, como que no, yo soy cero, cultura cero, así cultura general, me decís quién salió ayer en, no sé, no sé, con Mirta Lera, no sé ni qué programa nombrarte, y digo, no tengo ni idea, o sea, la realidad es que no, y hay mucha referencia en lo que es para adultos y se me escapa. Claro, es muy meta, ¿no? O sea, tal cual, es como que va más por ese lado y si bien me gusta y me entretengo, de lo que me río es de lo más pavo y los chistes de capaz a nosotros más se reerían, a mí se me escapan y que me dice, y ahí le digo, no, porque no sabés la semana pasada, y yo digo, ah, por eso no la sé. Verlo tratando de que alguien te tenga que explicar qué te estás perdiendo, se pierde un, o sea, es una experiencia que no está tan buena. Es que me cuesta con todos, con los memes me cuesta, ¿entendés? Como que ya está, ya es como un nivel que no puedo. Claro, vos estás entonces más metida en ese mundo para niños y ahí te querés quedar, digamos, un poco más. Aparte también las series para adultos tienen otro ritmo. Sí, total. Ricky Morty, por ejemplo, tiene un ritmo que es pa, 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 y hay que saber cómo, o sea, tenés que digerir toda la información. Muy rápido. Más si lo ves en el idioma original, tenés como un doble proceso. Es muy rápido. Igual me interesa un montón, o sea, me encantaría y de hecho tenemos, por eso también empezamos a ver, tenemos en mente capaz, bueno decir, probar, pensar ideas y cosas, pero reconozco que a mí me cuesta un montón. Claro. Si me cuesta darle, imagínate crecerlo. Claro, por ahí no estarías en la parte del guión, digamos. Quizás, capaz te puedes animo y el ar. Dirige el guión. Bueno, ¿y cómo sigue el camino de Cady ahora? Porque ya está, o sea, ganamos este premio. Ganamos, ella ya, Aramos dijo el mosquito. Obvio. Claro. Es argentino, dijo ella. Es como la copa. Ganaron este premio, tenemos este piloto, ya salió el piloto, está disponible en YouTube también para verlo. ¿Qué pasa ahora? ¿Sabemos? ¿No sabemos? Ahora, y en realidad va a depender mucho de cómo le vaya, por eso es importante que la gente, si puede, que lo vea, que le dé like, comente sinceramente, pero positivamente. La famosa, ¿no? Y si el sincero no es positivo, mejor no comenta. La famosa crítica constructiva. No, pero va a depender mucho de esas repercusiones que tenga, sobre todo en YouTube que es lo más cuantificable, pero también en el canal, cada vez que se emita, hoy particularmente no se emitió, pero mañana va a estar, el domingo va a estar, lo pasan en uno o dos horarios durante el día, y que eso va rotando, eso en la grilla de cartoon está. Sí, están probando en diferentes horarios, yo un poco también pensando en el público, ¿no? Claro, ver qué pasa, ¿no? En cada momento. Y en base a eso, si les llegara a ir bien, que esperamos y cruzamos los dedos, la idea es poder realizar la serie, la temporada entera, que son 26 episodios, 11 minutos cada uno, así que esa es la idea. Pero bueno, eso todavía estamos en conversación con cartoon, ya hablábamos de algunas posibilidades, si no es por la temporada, capaz hay otras posibilidades, como hacer una serie web, o un webcomic, o... Incluso que no salga la producción en 2024, que es mañana. Claro, sí. No se descarta la posibilidad de hacer otra cosa en el medio, capaz pensarla para 2025, ¿no? como la verdad es que estamos en negociación y se siente el interés desde ese lado. Bueno, hay varios caminos abiertos, claro, varias posibilidades, digamos, de que sucedan cosas distintas. Siempre atado a, bueno, a esto, al rendimiento, a cómo le vaya, por eso los invitamos a ver, a verlo una y otra vez por YouTube. En loop. En loop, lo podemos dejar de fondo, aparte dura 11 minutitos, ¿no? Y es súper entretenido, así que... Tiene una canción muy linda, ya lo dijimos. De acuerdo. Después van a estar todos. Bueno, chicos, les agradezco un montón que hayan venido a charlar de la serie y de lo que es el mundo de la animación, que a veces por ahí no es el que más exploramos, hablamos más con gente que hace películas de personas, viste, que agarran y se ponen a filmar, a gente que anda por adelante de la cámara. Así que, un gustazo que hayan venido. Les recuerdo nuevamente, estamos hablando con Lucila, Lucila, ¿no? ¿Lo dije bien? Y Mides y Matt Revelo por Cádiz, la fabulosa chisera del caos, del caos, que son los miembros de Listo Calisto Animación. En Instagram estamos como Listo Calisto Animation, ahí subimos todas las novedades de lo que... Y todos los días cuando salen en el canal. Lo subimos en la Unisoria. Eso es mucho, muy importante. Eso es mucho, muy importante. Así que, bueno, les deseamos, obviamente, toda la suerte con esta serie tan linda que han hecho y esperamos ver la temporada completa pronto. Ojalá. Muchas gracias por invitarnos, por el espacio, por compartir. Por favor. Bueno, nos vamos a escuchar un temita que es You Are The Best Thing de Rey La Montaña.